¿Preocupado por qué no llegas a tu meta de ventas? Si este tema es constante, cuidado, es probable que estés tomando pedidos y no vendiendo. Mi nombre es Jorge Rodríguez y hoy te haré 3 preguntas. Si las respuestas son positivas, lo siento, eres un toma pedido. Pregunta número 1. ¿Te molestan los clientes problemas? ¿Y dejas de atenderlos? Pregunta número 2. ¿Desconoces las características o beneficios de tu competencia? Pregunta número 3. ¿La mayor cantidad de tus ventas son con descuentos? Estas preguntas son importantes para ver si estás aplicando una buena gestión de ventas al momento de comercializar tus productos o servicios. Y a continuación, te detallaré cada uno de esos puntos. Generalmente, este tipo de ventas son las que nos dejan el mejor aprendizaje comercial. Porque esa exigencia hace que mejoremos nuestros argumentos de ventas y nuestro speech se vuelva mucho más solo. Adicional a lo mencionado, son pocos los vendedores que saben lidiar con este tipo de personas, con lo que hace que tu competencia sea mucho menor. Hacerte un experto atendiendo clientes problemas hará que tu jefe, cuando tenga un referido, piense en ti antes que en otros vendedores, porque has demostrado calidad de atención. Finalmente, es importante que te mencione que los mejores clientes, tanto de volumen como de rentabilidad, pertenecen a este tipo. Sun Tzu, en su libro El Arte de la Guerra, menciona una frase que me encanta. Conócete a ti mismo, conoce a tu enemigo y en 100 batallas no conocerás la derrota. No solamente es importante que puedas conocer al detalle tu producto, es fundamental que puedas saber las características y beneficios de tu competencia. Esto hará que puedas enfocar tu speech de ventas siempre orientado a tus fortalezas, haciendo que tu speech sea mucho más potente, aumentando tu tasa de cierre o tasa de conversión. ¿Qué es la venta de ventas? Recordemos algo, los vendedores somos los responsables directos de la rentabilidad de la empresa. Vender con una buena gestión de ventas hará que la empresa tenga buenas utilidades y como consecuencia pueda darnos mejores beneficios. Vender solamente con descuentos indica solamente una falta de manejo de objeciones y de técnica de ventas. También seamos sinceros, existirán clientes donde debamos darle algún tipo de descuento, pero al final de mes, estos nos deben exceder al número de clientes que cerremos con un margen completo. Aplica estos consejos en tu gestión de ventas para obtener mejores resultados. También suscríbete a nuestro canal y comparte el video en tus redes sociales. Recuerda, vender es una profesión donde pocos podemos destacar, por eso es importante que te prepares. Mi nombre es Jorge Rodríguez y nos vemos en un próximo video.